El gobierno analiza ampliar las restricciones patrimoniales para conceder los subsidios a las tarifas. ¿Qué son las restricciones patrimoniales? Bueno, todo el mundo sabe, o por lo menos deberías estar al tanto, de que hay un esquema de segmentación. Usuarios de altos ingresos, de medios y de bajos ingresos, y en función de esa segmentación se otorgan hoy los subsidios. Bueno, eso está a punto de modificarse a audiencia pública el 29 de este mismo mes para definir una canasta energética. Y en esa canasta energética de consumo se va a definir también cómo se van a otorgar los subsidios y la asistencia a aquellos hogares que no puedan afrontar el costo pleno de las tarifas. Es en esos parámetros que se van a analizar para discriminar quiénes pueden y quién no pueden pagar, usualmente se utilizan variables patrimoniales. Es decir, si sos propietario, si tenés un auto o más, etc. Una de las variables que está ahora en tele de juicio es cuántos vehículos tenés. Hasta ahora tener tres vehículos, más de tres vehículos de cinco años de antigüedad, te deja afuera del esquema de subsidios y hace que ingreses inmediatamente en categoría de ingresos altos. Bueno, ahora eso sería más restrictivo y con un solo vehículo, ya sea moto o auto de menos de cinco años de antigüedad, ya te haría susceptible de salir del esquema de subsidios. Resulta que...